Sobre este polémico tema en los Estados Unidos, vamos a preguntar al analista internacional Roberto Quesada, que se encuentra justamente en Nueva York. Roberto, buenas noches desde Terán. Bueno, Donald Trump dijo en su momento que las altas autoridades de la inteligencia de los Estados Unidos creen en la utilidad de la tortura. Roberto, ¿tú crees que este método de tortura es una buena medida para luchar justamente contra el terrorismo? Bueno, muy buenas y saludos a todos nuestros espectadores en Hispan TV alrededor del mundo y especialmente allá mis compatriotas en Honduras, donde hoy se corrió un rumor de que yo ya no estaba en el staff de analistas de Hispan TV, pero aquí lo desmentimos. Y bueno, ahora nos vamos al trabajo. Yo creo que la tortura a través de la historia de la humanidad nunca ha sido un método bueno para detener nada. Se pueden quizá tener algunas pequeñas conquistas, como señalar personas, entregar compañeros, las traiciones, etc. Pero en definitiva no abona mucho para una causa porque la tortura hace que haya más resistencia en determinados grupos. Y pienso que se ha demostrado incluso ya a lo largo de los 80, que se usó mucho los 70, la doctrina de seguridad que se impuso en muchos países y no se logra sacar mayor cosa. Y en el terrorismo creemos que menos porque sabemos perfectamente que si hay grupos que van a cometer actos terroristas, lo que ya llevan en sí es que van a morir. Y también pueden llevar que van a ser torturados. Y yo creo que eso no va a morir a nada, sino más bien que el ser humano baje más como ser humano, que llegue a una condición infrahumana. Eso es lo que contribuyen. Roberto, para que la audiencia de Hispan TV le quede claro, ¿qué opina la comunidad internacional de todo ello? ¿Es legal? Ahí está el asunto, porque sí hay una convención contra la tortura que precisamente se firmó el 10 de diciembre de 1984 en las Naciones Unidas y entró en vigor el 26 de junio de 1987 de conformidad con el artículo 27-1. Pero son los Estados miembros y no sé si Estados Unidos es Estados miembros. Y aunque lo fuera, hay que recordar que, por ejemplo, George Bush, aún teniendo todo esto, violaron muchos derechos. O sea, que Estados Unidos se dé el lujo de que si sea legal o no, aplicar las cosas cuando lo desea. Muchas veces estas leyes internacionales solo aplican a países pequeños y no a las potencias, y especialmente no a los Estados Unidos. Roberto Quesada, veremos en qué queda todo este tema de la tortura a los Estados Unidos. Gracias.